Bien amigos, vamos a meter el siguiente código desde el modo creativo, ¿vale? Así que vamos a darle a aceptar, recuerda que para ponerlo el símbolo de interrogación, la V minúscula, el igual, tiene que ser desde creativo, chicos, sigan todos los pasos. También no olvides estar suscrito dejando tu like y activando la campanita, pues para que te pueda funcionar este tremendo bugazo. En la descripción hay un video de cómo ganar más experiencia y también, pues, un mi canal de Twitch que está regalando 5 pases de batalla. Y cuando haya iniciado, amigos, lo primero que tenemos que hacer es demasiado fácil, ya se la saben, aquí el código ROEL en la tienda del Fortnite. Y cuando salga el confeti tienes que hacer un pequeño baile. Lo siguiente es muy fácil, es que tenemos que venir justamente a donde te cambias de atuendo para hacer lo siguiente, ¿vale? Veremos que enfrente hay un pequeño pescado del cual tenemos que agarrarlo y soltar, pues, el arma que nosotros queramos. En esta ocasión, pues, puedes soltar el que tú quieras, el que menos uses, en mi caso, pues, el barranco tirador. Ahora es muy sencillo que tenemos que ir nuevamente al apartado de apoya a un creador y tenemos que hacer lo siguiente. Fíjense bien, aparecerá este pequeño botón donde podemos dejar nuestro pescado y de esta manera se ha activado un mecanismo extra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Volvemos a venir al apartado de PP y volteando hacia ese lado donde está la... donde está el cambiar de atuendo. Cuando vas a construir cinco escaleras y un piso. Cuatro, cinco y aquí un piso. Ahí está. Hacemos dos bailes y de esta manera se han activado los pequeños botones secretos, ¿vale? ¿Cuál es el botón secreto? ¿Vas a decir vos? Pues, ahorita lo vas a ver, mi pana. Aquí donde está el apartado de apoya a un creador, del lado derecho veremos los botones donde si nosotros interactuamos, comenzamos a ganar experiencia de manera AFK. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Recuerden estar suscritos. No olviden también, o sea, activar esa campanita, mi pana. Dejar tu grandísimo like y nos vemos en la próxima.